Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Laporta sobre la continuidad de Leo Messi y de la operación salida y precisamente hablaremos también de las posibles salidas de Antoine Griezmann y Sergi Roberto del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto las declaraciones de Laporta sobre el futuro de Leo Messi. El Barça se encuentra a la espera de poder resolver varios asuntos urgentes en las próximas semanas. El club necesita conseguir la continuidad de Leo Messi, con quien ya habrían llegado a un acuerdo para que fiche por la entidad azulgrana hasta 2026, pero primero deben reducir la masa salarial y dar salida a unos cuantos jugadores. El Barça se mantiene firme y están moviendo fichas para impulsar la operación salida de este verano que permite inscribir a Leo Messi y el resto de fichajes este verano, respetando el fair play financiero de la liga. El presidente azulgrana, Joan Laporta, se ha pronunciado al respecto tras hacer el pregón de la cesta mayor de Sagaró, en Gerona, vistiendo en el cuello el pañuelo rojo de las fiestas. El máximo mandatario fue cuestionado por los presentes por los dos temas que mantienen en vela al barcelonismo y aunque no dio muchos detalles, dejó claro que todo avanzaba correctamente. En líneas generales ha afirmado que cada quien está llevando a cabo su trabajo y está satisfecho con lo que se ha alcanzado hasta el momento, con la esperanza de que puedan resolver los asuntos urgentes del club en breve y sellar definitivamente la continuidad de Leo Messi en el Camp Nou. Comentó lo siguiente Laporta, los profesionales están haciendo bien su trabajo, estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia, habilidad y hacer a veces algunos juegos malabares, pero creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos dar buenas noticias. El presidente no se libró de la pregunta del millón, qué va a pasar con Leo Messi y decidió ser escueto, pero dejando un mensaje de tranquilidad con respecto a la continuidad del astro argentino en la ciudad condal, dijo lo siguiente, todo va bien, estamos trabajando para que lleguen buenas noticias, aseveró el abogado. Tras ser cuestionado por el posible trueque entre Barça y Atleti con Griezmann y Saúl Ñiguez, Laporta apuntó lo siguiente, estamos trabajando con tranquilidad y paciencia porque en el Barça no hay temporadas de transición y que se están haciendo las cosas bien, sin confirmar ni negar que el conjunto azulgrano está trabajando en el intercambio con el cuadro madrileño para este mercado de fichajes, por tanto chicos, esto es lo que comentó Laporta, vamos precisamente a hablar del tema Griezmann y es que el Barça no quiere que pase lo mismo que el año pasado con Luis Suárez, el Barça continúa dándole forma a su operación salida, pero puede que encuentren un problema inesperado, el club está negociando con el Atlético de Madrid, el trueque Griezmann-Saúl, pero no es una operación sencilla, a pesar de que todas las partes están convencidas de que es un movimiento que complace a todos, sin embargo el tema económico juega un papel clave y está retrasando todo el proceso, Mundo Deportivo ha informado que de momento no se ha conseguido acuerdo alguno para llevar a cabo el intercambio entre los jugadores y que el gran inconveniente que ha frenado todo ha sido la altísima ficha de Antoine Griezmann que supera los 30 millones de euros, una cifra que el Atlético no está en condiciones de asumir, porque también han sido golpeados por la crisis económica que ha producido la pandemia del coronavirus, lo cierto es que desde el Barça han transmitido según Mundo Deportivo que en ningún caso asumirán ni un euro del salario del delantero francés de 30 años, evitando un nuevo caso Suárez, con el uruguayo el conjunto azulgrana lo traspasó al Atlético prácticamente como un regalo, pero con la condición de pagar parte del salario que el pistolero tenía en la ciudad condal, desde el Barça se han plantado y no repetirán la jugada con Griezmann, de hecho el medio apunta que es una línea roja que los culés bajo ninguna circunstancia van a traspasar, el Barça sabe que está reforzando a un rival directo pero no quieren contribuir económicamente, resaltando además que la intención principal del traspaso de Griezmann es reducir la masa salarial del equipo y por ello no aceptan pagar la ficha del jugador, eso en cuestión es lo que mantiene en stand-by el trueque entre ambos equipos ya que deportivamente los culés no tienen problemas con la salida del principito, según las últimas informaciones Griezmann no tiene inconveniente de marcharse al Atleti pero tampoco de quedarse en el Barça, el jugador eso sí quiere saber las cifras y condiciones que se incluyen en la operación, si esto le cuadra regresará sin problema alguno al Wanda Metropolitano, si no se quedaría en el Camp Nou para luchar por un puesto en la delantera de Ronald Koeman, Saul Níguez por su parte también tendría que reducir sus aspiraciones económicas si recalan el Barça, su intención desvela mundo deportivo es conseguir un contrato largo pero desde la ciudad condal ya le han transmitido que tendrá que bajarse el sueldo que percibe en la actualidad en el Atleti de unos 10 millones de euros aproximadamente al año, por tanto el Barcelona que se planta con el tema del salario de Griezmann pero es que además hay otras informaciones que indican que en lugar de Saul en el Barça prefieren al portugués Joao Félix, el juego del mercado de fichajes ha dado una nueva vuelta de tuerca cuando todo parecía hecho para el trueque entre Barça y Atlético todo puede saltar por los aires y es que parecía decidido que Saul Ñiguez se marcharía a las filas del Barcelona mientras que sería Griezmann el que recalara en el Wanda, sin embargo el diario Sport explicó que el Barcelona ha dado un giro en la negociación y ha pedido la incorporación de Joao Félix y es que el portugués encajaría más en lo que se refiere al ámbito financiero, todo ello porque la cotización de Joao Félix encaja mejor con la de Griezmann que la de Saúl, de hecho el club culé pidió una compensación de 15 millones de euros en caso de hacerlo entre el francés y el español, algo a lo que se negó el Atlético de Madrid, eso sí el ahorro en la masa salarial imprescindible para la renovación de Messi sería mucho menor y es que el portugués cobra más que el internacional español, es un cambio inesperado el que ha hecho el Barcelona, en el Atlético ya contaban con la operación entre Griezmann y Saúl, de hecho el centrocampista se quedó en el gimnasio en la doble sesión de este jueves, mientras tanto el conjunto azulgrana sigue haciendo números para poder ofrecerle un nuevo contrato a Leo Messi, el argentino actualmente se encuentra sin equipo a falta de un mes para que comience la temporada, por tanto chicos estas son las informaciones que hay alrededor del trueque entre Barça y Atlético de Madrid, vamos a seguir hablando de la operación salida en el Barça y vamos a hablar en este caso de uno de los capitanes, de Sergi Roberto, el mercado de fichajes veraniego va a ser muy pero que muy complejo para el Inter de Milán, la necesidad de nuevos refuerzos para el equipo Lombardo dista mucho de las necesidades que tiene el equipo sobre el terreno de juego, tras contratar a Simone Inzaghi para el banquillo del actual campeón de la serie A, encontramos una cantidad ingente de necesarios refuerzos en el once del cuadro italiano, una de las mayores prioridades de la entidad que actúa como local en el Giuseppe Meazza reside en el lateral diestro, la salida de Asraf Hakimi al Paris Saint Germain ha renovado las arcas del equipo del sur de Europa pero ha evidenciado aún más las carencias que tienen los italianos sobre el terreno de juego, no obstante desde que el marroquí se marchó a la capital francesa en las oficinas del Inter de Milán comenzaron a trabajar en la búsqueda de su recambio, el primer sondeo otorgó un nombre muy claro, Héctor Bellerín, el defensor del Arsenal no seguirá en el norte de Londres y ha sido colocado en el mercado encajando a la perfección con las exigencias tácticas defensivas y ofensivas del equipo Lombardo, perfecto para las defensas de 5 o de 4 las pretensiones de su equipo de origen siguen creciendo y desde el Giuseppe Meazza barajan una serie de alternativas que podrían adelantar a Héctor Bellerín, es el caso de Sergi Roberto, el defensor del Barcelona que no tiene garantía de sumar muchos minutos tras la llegada de Emerson y con la confianza que Ronald Koeman ha depositado en Serginio Vest, desde luego una salvación económica y deportiva para la entidad blaurana, por tanto chicos otra opción de futuro para Sergi Roberto nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!